Música Mira, hablemos de Osuna que estaba en Viña del Mar Este fin de semana Y me gustó bastante ver La forma en la que él Respalda a los dominicanos Y a los puertorriqueños Hablaba de la situación De todo lo que ha ocurrido Con respecto a lo de La Junta Central Electoral Hablaba de que él no es El político, que él no tiene nada que ver Con esta forma Pero que nos mantengamos unidos Y que entendamos realmente lo que nosotros queremos Transmitir a través De nuestro llamado En todas las formas Y que bueno que lo haya hecho En un país como Chile Que también en su momento Ha tenido tantas represarias Y tantas cosas negativas que tratar De solucionar Al final Él dio su clase Claro Claro Y no que dio su clase Sino que Que representó Recuerda que él está estrenando Un nuevo álbum Y me imagino también Que de manera proyectiva Esta presentación De Viña del Mar A Osuna No solamente le suma Llena más Su currículum Y hace de que Sea un artista Más sólido Ya de lo que era Verdad Loba Y de manera también Inesperada Hizo la referencia De las cosas que están pasando En Latinoamérica Que son importantes Él tomando la bandera De cada uno de esos países Que mencionó ¿Me entiendes? Él tomando Y yo Podiendo el abogar solamente Por Puerto Rico Sí, pero no solamente Tomarla Sino llevar el mensaje A través de la plataforma De Viña del Mar Que es la más vista En Latinoamérica Esa plataforma De esos shows De Viña del Mar Lamentablemente Chris está viendo otra vaina Y él te lo chisme Él está en chisme Él está en chisme Él está en vaina Suelta esa Pero suelta esa gente En banda Yo me estoy nutriendo De los espectadores Nivel Dios Que tenemos en el live De algunos No todos Tú sabes que hay gente Que Sí Sí ¿Qué dicen ahí? No, no ¿Me puedo decir Todo lo que dicen? No, no, no No, no Señores Esto no es Una forma de chercha No es nada Lo que pasa es que Nosotros no estamos Haciendo los chivos locos Y vuelvo y repito El virus Es una epidemia Que se está expandiendo Mundialmente No es que usted Se va a morir Ni nada por el estilo Pero Usted sabe que Vivimos en un país tropical Donde La mayoría de los días Es muy caliente Ahora Cuando Hay un cambio De temperatura Que se pasa unos días Como los de ahora Que está lloviendo El dominicano Tiende De por sí A enfermarse Porque no está Acostumbrado A mantenerse En un clima Ya sea así Como medio Heavy Medio Friongo Sí Tú me entiendes Entonces Uno tiende A bajarse De la defensa Y Adoptar Su gripecita En bacanería ¿Me entiendes? Por ejemplo El Alfa Iba en un vuelo Y había una persona Con su bacanilla Sí ¿Verdad? Entonces El Alfa Está tratando de cuidar Eso posee el coronavirus Entonces Según esa gente Que están ahí El Alfa Es un payaso Igual que nosotros Angie Póngelo No piensen de esa manera Que lo ubiquen ahí No piensen de esa manera